Hola, soy Laura Pimenta, soy doctora en comunicación por la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil, y voy a invitarlos para el panel acerca del tema pandemia de COVID-19, movilización social entre las fuerzas de erupción y deserupción de los públicos. Yo y mi equipo de investigación de la Universidad vamos a tratar un poquito sobre cómo presentar un análisis integral del fenómeno de la pandemia en los procesos de movilización y desmovilización de los públicos vinculados a ella, desde la perspectiva de los estudios de la dinámica de la movilización social y el estudio de casos de la red Periferia Viva de Minas Gerais, Brasil. Esperamos todos. Muchas gracias.